Las penurias y malos olores que hasta hace poco años causaban a los vecinos un gran sanjón que corría en paralelo a la calle Pucatirigüe de Rahué Alto, emergieron brevemente la tarde del jueves entre los vecinos como un mero mal recuerdo que contrasta con la nueva plaza Alto Sorno 2. El recinto fue inaugurado por el alcalde Jaime Bertín en compañía del jefe regional de la subdere Pablo Hernández, ante los vecinos que hicieron caso omiso de la copiosa lluvia que a esa hora caía sobre el sector. Se trata de una superficie de 3.887 metros cuadrados que consideró el mejoramiento de la plaza, la instalación de juegos infantiles, áreas verdes con zonas de recreación, áreas de tránsito, arborización e iluminación. Todo ello reportó una inversión de 57 millones de pesos, los que fueron financiados a través del programa de mejoramiento urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tuvimos la suerte de poder lograr un buen proyecto que nos permitió terminar esta plaza maravillosa en la forma como está hoy día presentándose y que realmente le cambia la cara a cierto al barrio. Qué bueno por ustedes vecinos, qué bueno por los niños, por los adultos mayores, que van a tener un espacio maravilloso donde poder juntarse, poder compartir, poder deleitarse y decir mire este barrio, aquí tengo mi casa, en este barrio maravilloso y ya no es el barrio que teníamos antes. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto hoy día, la alegría tenemos que compartirla porque fuimos capaces de levantar un proyecto, conseguir financiamiento y ejecutar la obra que es lo más importante en este tipo de casos. En la ocasión, el alcalde también anunció que serán los estudios necesarios para construir una cancha de fútbol con pasto sintético para aumentar los recintos deportivos en este sector. Igual que el compromiso sin lugar a dudas es mantenerlo como corresponde, cortadito el pasto, bonito, y si eso no pasa nos avisa, no va a estar, pero que se mantenga realmente bonito. Y cuando eso ocurra, la gente se va a acostumbrar y va a entender que este es un espacio que realmente hay que recuperarlo. De la misma forma, quiero avisarles que ya comenzamos, le pedí a mi jefe CEPFLAN que está por acá acompañándonos, que comencemos a desarrollar un proyecto integral para la recuperación de las canchas de este sector. Vamos a levantar una iniciativa que tiene que ver, ¿cierto?, en la idea que la tenemos hoy día, queremos recuperar las canchas, hacer canchas sintéticas, un cierre perimetral de todo el recinto, tener una casa de cuidador, ¿cierto?, tener camarines adecuados, y ojalá un pequeño complejo donde podamos tener pistas de trote y otro tipo de cosas, donde la comunidad también puede integrarse, porque esto no es solamente fútbol, ¿ya?, también hay otras cosas. La ceremonia también se vio de escenario para que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la directiva de la Junta de Vecinos Alto Osorno 2 entregaron reconocimiento a la vecina Rosa Toledo Águila por su destacada labor de años en lo que fue dirigente social de dicha unidad vecinal.